Yo vivía en el bosque muy contenta, hasta que llegaste vos con tu sierra Yo vivía en el bosque muy contenta, hasta que llegaste con tus palabras quince Por las mañanas peleaba con las malezas, y por las noches salí a cazar mis presas Por las mañanas admiraba el sol que me alimenta, y por las noches la danza de la tierra Por la luna llena, salvollarte mis penas Por la luna llena, salvollarte mis penas Por la luna llena, salvollarte mis penas Yo vivía en el bosque muy contenta, hasta que llegaste vos con tu sierra ¿Qué necesidad tenías de esa mierda? Cortando mi corteza de antiguas penas Ja, 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 ja Otra vez que vi en la misma trampa Donde todos, todos tus juegos me engañan A veces no sé qué más decirte A veces no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ay, pero de nuevo caigo en tus carras Es inevitable Y sé que pasa, 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 pasa T ¡Gracias! ¡Gracias!